Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, especial de Navidad. Vamos a repasar en este especial cuatro de los proyectos que resultaron ganadores. La semana que viene veremos otros cuatro. Hasta el momento, son ocho los finalistas que siguen participando por el premio final. Medio millón de pesos para el ganador de Tu Mejor Idea. Todas las ideas que viste en el programa están disponibles en la web www.tumejoridea.com.ar Podés volver a ver y conocer todos los detalles de todas las ideas y proyectos que pasaron por el programa. Además, podés apoyar a los emprendedores invirtiendo en sus proyectos. Tu Mejor Idea, todos los domingos, 20-30 horas por el 7. Conozcamos a algunos de los emprendedores que ya son finalistas. Uno de ellos será el ganador del ciclo y se lleva medio millón de pesos para avanzar con su idea. Osvaldo Zanetti inventó Morfeo. Tiene 48 años y vive en San Martín con su mujer Ana Karina y sus dos hijos. Está a punto de cerrar el taller porque no le renuevan el alquiler. Si no encuentra pronto un lugar donde ir, su proyecto se cae. Y aunque ha diseñado y fabricado diferentes aparatos para ayudar a quienes poseen algún grado de dificultad física, deberá abandonar su sueño y buscar un trabajo en relación de dependencia, cosa que nunca hizo. Soy Osvaldo Zanetti y hoy estoy aquí para presentarles mi dispositivo de entrenador de marcha Morfeo. Este es nuestro equipo humano, mi mujer, soporte vital en mi vida, Ramiro, gran amigo y mi socio. Yo soy el diseñador y constructor de este dispositivo de entrenador de marcha, que es Morfeo, que hasta dentro de unos días se fabrica acá, pero aparentemente se nos acaba porque no tenemos donde seguir haciéndolo. Pero en definitiva consideramos que esta es una herramienta enorme para rehabilitar chicos con grandes problemas de movilidad y tiene un enorme potencial de uso. Osvaldo Zanetti, un placer tenerte por acá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a todos. El jurado te hará algunas preguntas y tenés, a partir de este momento, 60 segundos para explicarnos tu proyecto de negocio, tu idea de negocio. Ok, yo soy diseñador y fabricante de un exoesqueleto que se llama Morfeo. Es un dispositivo que está dedicado a chicos con parálisis cerebral o con discapacidades motrices importantes que pueden haber tenido o no un patrón de marcha, pueden haber nacido con esa disfunción o haberla adquirido. Sirve para cualquiera de esos casos. Y estoy acá para pedir 3 millones de pesos para poder construir nuevos dispositivos y montar un centro de rehabilitación que permita involucrar a muchas más personas inicialmente de Mendoza y que llegue a la mayor cantidad de chicos que necesiten esta ayuda. ¿Bien? ¿Puede ser para personas mayores? ¿Para personas con problemas? Por el momento estoy focalizado en chiquitos, pero tiene la posibilidad de atender a adultos. Excelente. Julián, tu pregunta. Felicitaciones primero por lo que estás haciendo y por la presentación. Un poco en la línea de lo que te estaban recién preguntando, si nos podrías ampliar un poco sobre el dispositivo, sobre qué edad se están trabajando, sobre qué edad y qué tipo de trauma tienen mejor resultado los dispositivos que vos estás haciendo. Básicamente, estos chicos no disponen de una herramienta tan completa como la mía. Pueden empezar a usarlo a partir de los 4 o 5 años. Sería ideal que empiecen en ese momento, que es cuando están creciendo y que es cuando todavía están plásticos para ser remoldeados. El cerebro tiene una particularidad que hay que explotar, que es la neuroplasticidad. Entonces hay que aprovechar ahí ese momento temprano para poder reprogramar un grupo de células que van a asumir la responsabilidad de manejar el patrón de marcha. La verdad es que la iniciativa está buenísima. Ojalá que también esto empiece a animar un poco a los emprendedores. Hay un montón de emprendedores que están tapados, que no se animan o que no pueden comunicar su idea. Está bueno que tengan este espacio, estos pequeños minutos como para dar a conocer lo que están haciendo. Y ojalá que contacten clientes, potenciales, inversores, mentores. Un ecosistema emprendedor muy bien armado acá en Mendoza y ávido de todos estos proyectos. Así que la verdad los felicito y ojalá que también pocos animen a los emprendedores a venir, a exponer sus ideas, a presentarse, a generar también la devolución. Está muy bueno. Es un 22. Conclusión. El ganador. Señor. Felicitaciones. Walton. Un placer. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por participar. Un placer este enorme jurado que nos ha acompañado con sus valoraciones, con sus criterios. Muy interesantes las intervenciones. Y bueno, este es el primer programa. Nos vamos a ver en el próximo programa. Y ustedes, los proyectos de ustedes, seguirán participando en la web de tumejoridea.com.ar en donde las personas podrán interactuar y apoyarlos, comentar, incluso apoyarlos financieramente. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. En tu mejor idea, te presentamos otro de nuestros finalistas. El 4 de febrero, participará por el premio final de 500.000 pesos. Para apoyarlo y que sea el ganador de medio millón de pesos, ingresá en www.tumejoridea.com.ar y votalo. Vos, junto con el jurado, vas a elegir al ganador de tu mejor idea. Joaquín Bancalari. Joaquín Bancalari. Joaquín Bancalari, 37 años, diseñador gráfico. Se define como emprendedor. Trabaja junto con sus amigos en un proyecto que denominaron Reutilizar. Fabrican mobiliario urbano y materiales de construcción a partir de basura. Solicitan 1.200.000 pesos para automatizar el proceso de producción. Principalmente el tema es generar conciencia en la sociedad. Tanto los vecinos para que su botella plástica no la tiren desde el auto o en su casa no la tiren con los residuos comunes, sino que hagan la separación y que después luego puedan depositar en algún punto verde y que sepan que ese material después termina en un producto que es de utilidad para todos. Mucha gente nos felicita por haber dado el paso de emprenderlo. Si bien la idea se puede decir que es simple para mucha gente, no todo el mundo se anima a hacerlo y que terminen en un producto que encima es para el uso de toda la sociedad. Vamos a recibir entonces a nuestro primer participante. Hola. Joaquín, un placer tenerte por aquí. Igualmente. Hola, jurado. Hola, Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien. Bien, Joaquín, te presento al jurado, Silvana, Julián y Lorenzo. Vas a tener 60 segundos para presentarnos tu proyecto de negocio. Bueno, en Mendoza se generan 2.000 toneladas diarias de residuos. El 13% son plásticos que juntos a los neumáticos fuera de uso dan un total de 100.000 toneladas anuales de un material de largos periodos de degradación y difícil disposición final. Ante esta problemática ambiental, nosotros queríamos tener una solución creativa y de gran impacto, dando valor agregado a estos residuos y convirtiéndolos en mobiliario urbano para el uso de toda la sociedad. Nuestro proceso productivo es mecánico. Trituramos los plásticos y los neumáticos y los mezclamos con cemento. De ahí hacemos premoldeados, que tienen las mismas características del hormigón convencional, pero de la mitad de su peso. Por lo cual, esto da para que las mujeres puedan trabajar en un rubro impensado como es la construcción y que el gran impacto que tenemos ambiental al enterrar estos residuos sea de gran beneficio para toda la sociedad mendocina. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer tenerte por aquí. ¿El jurado? Me parece muy interesante el proyecto, considerando, según el Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS, que cada uno de nosotros, en promedio, prácticamente desecha un kilo de basura al día. Este es un proyecto de verdad transformador. Mi pregunta es, ¿cuántas personas están involucradas en este proyecto, Joaquín? Actualmente somos dos socios y estamos trabajando con cuatro personas. que hacen la parte productiva. Nos repartimos las tareas. Tenemos convenios con algunos colegios e instituciones donde recuperamos plásticos. También empresas de transporte que nos llevan sus neumáticos. Empresas de sodas y aguas que nos llevan sus bidones cuando tienen una trizadura. Y después, gente que se dedica a la parte de trituración y gente a la confección de los moldes y los productos. Nota global de Fernando. Vamos a compararla con la de Joaquín y vemos quién resulta ganador final de este día. Nota global 24. Por lo tanto, el ganador, el señor Joaquín, con su proyecto. Muchísimas gracias, entonces. Un saludo a los dos. Realmente han estado excelentes. Excelente. Y muchas gracias a nuestro jurado. Gracias a ustedes que están allí. Felicitaciones, chicos. Y nos vemos la próxima semana en el tercer programa de Tu Mejor Idea. Y vos, ¿ya pensaste en Tu Mejor Idea? Quería felicitar a Fernando. Tengo la aplicación de Burbandino, la he utilizado. Así que invito a toda la gente que baje la aplicación. Y con respecto a lo nuestro, invito a la gente a que se sume a la página web, que nos deje su comentario, los que puedan colaborar con residuos, van a ser muy bienvenidos. Así que nada, feliz. Belén Villegas, 34 años, soltera, estudiante. Su proyecto de Rola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de la Argentina. Hoy no es rentable y por eso decidió presentarse en el programa. Está solicitando 480.000 pesos que utilizará principalmente para montar stands en puntos fijos de Mendoza y un stand móvil para eventos. Bueno, yo soy Belén Villegas. Soy parte de este proyecto de Rola, Vestiarte. Tener stock y materia prima. Eso es lo que nos limita específicamente hoy para generar otras cosas. Sí, estamos probando desde cuero, desde gasa, gorras, zapatillas. La idea es poder entrar a los locales, tanto a las bodegas, a los locales, a las bibliotecas, pero poder tener un precio lógico con el mercado. Por eso nuestro fin es poder armar una buena infraestructura para poder comercializar. Vamos entonces a recibir a nuestra segunda participante, Belén Villegas, con su proyecto Rola Vestiarte. Bienvenida. Hola. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Podés ponerte por allí y tendrás un enorme desafío en 60 segundos deberás presentar tu proyecto y convencer a nuestro jurado de la bondad de ese proyecto. Adelante. De Rola Vestiarte es esto. Esto es Vestiarte. Esta es una obra de Alberto Tormann. De Rola es un emprendimiento mendocino que apunta a difundir el arte local y regional de Argentina. Nos acercamos a prestigiosos artistas plásticos, ilustradores. Hoy trabajamos con Marchese, Cassiani, Calandria, Escafati, Chavassa, Ruthman, entre otros. Buscamos calidad en nuestros productos porque estamos acompañando y cuidando el arte. Contanos, tranquila. Bien. Tenemos un espíritu cooperativo. Trabajamos todos, somos todos socios en realidad. Y lo que buscamos es siempre la producción es local, desde el momento de la confección hasta el producto terminado. Vendemos por redes sociales, las básicas. También por bodegas, vinotecas. Porque siempre el turista se lleva parte de ese recuerdo, de ese arte mendocino. Excelente presentación. Muy bien. Muchas gracias. Chicos, entonces ahora el turno a nuestro jurado. Lorenzo. Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Lorena. Me encanta lo que estás haciendo. Escucho palabras como arte, cultura, educación. También estás enfocado mucho en el turista. Has hablado mucho sobre ese aspecto. Pero me gustaría saber si tenés pensado, para nosotros es muy importante la innovación asociada a la enseñanza del chico del colegio secundario. ¿Cómo llegamos al chico secundario con el arte, con la cultura mendocina? Si tenés pensado de alguna forma, lograr trabajar con ellos y complementar el turismo y a todo lo que ya venís haciendo. Mira, el producto principalmente fue pensado para mujeres y para varones. Se simplificó más en el varón, que es el principal cliente que tenemos. Pero hoy es tanta la variedad en el artista y en lo que hace el artista, de que hay mucho de las obras de ellos que son para niños. Entonces, hoy estoy realmente vendiendo mucho más a adolescentes y a niños que a adultos. Bueno, vendo adultos, pero a adolescentes y niños. Creo que también el hecho de trabajar con artistas, podemos llegar a que los artistas puedan trabajar con ellos también y hacer cosas con ellos. Una preguntita más. ¿De Rola el nombre? Amplianos un poquito ahí la idea del nombre. De Rola es rolar, es ir rolando. Rolar con los artistas, ir moviéndose. Es una cuestión de movimiento. De eso se trata. Belén Villegas. Ella decía, la identidad de nosotros tiene que ver con cómo nos vestimos. Y el arte es parte de nuestro ser, es parte de nuestra vida. Vivir es arte también. Así es que su proyecto tan cooperativo con tantos artistas que trabajan con un fin común, realmente me encantó. Ojalá tenga suerte ella también. Y vos recordá desde tu casa que podés mandarnos un mail a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar y contarnos ese sueño, ese proyecto que tenés en mente y no te animás. O entrar a nuestra página y conocer las ideas que ya están siendo difundidas y que están siendo presentadas a www.tumejoridea.com.ar Y es difícil, pero bueno, mi puntaje para Belén va a ser un... Finalmente entonces, un 8 para Belén y Belén ha sido la ganadora. Un aplauso. Muy buenos proyectos a las dos. Las felicito. Realmente son muy innovadores los dos proyectos. Alfredo, ¿vamos a poder ver calzas con estampados o no? Ah, mirá, Sociedad, me encantó. Sociedad de las dos, calzas con estampados. Cuando hice la pregunta, Lorenzo, me lo imaginé ahí en calzas. ¿Y con las calzas estampadas por los artistas mendocinos? Imaginás que ahí. Me sentí bien. Bueno, fueron el puntaje que puso el jurado. Ellos sabrán más que yo. Y cómo sigue ahora en adelante seguir trabajando y seguir dándole forma a ver cómo comunicarlo y que quede claro lo que nosotros queremos transmitir, que es el tema de difundir el arte mendocino. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EVEPSA. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Conozcamos otro de los finalistas del programa. El domingo que viene, a las 20.30 horas, por el 7, conoceremos el resto de los finalistas que competirán el 4 de febrero por medio millón de pesos. Todas las ideas, los proyectos que viste en la tele, están disponibles en la web. Y si querés volver a ver todos los programas completos, www.el7tv.com.ar Adrián Troviano, 37 años, ingeniero civil, casado, dos hijas. Responsable de Asia Hermendoza. Arrancó a mediados del año 2016. La empresa se dedica al servicio de corte, doblado y armado de barras de acero para la construcción. Solicita 560.000 pesos para la compra de maquinaria de alta producción, inversores que aporten capital para la compra de acero y un galpón donde instalarse. En ambos casos, ofrece un porcentaje sobre las ventas. Lo que más me motiva es tratar de seguir creciendo en la empresa. Entonces la idea es empezar a apostar un poquito más a nivel nacional. Estamos hablando de San Luis, San Juan, Buenos Aires. Entonces para eso la idea es la compra de una maquinaria de alta producción, que para eso poder estar al alcance de la circunstancia. Entonces la idea es apostar a la compra de un galpón o en su efecto un alquiler. La idea es tratar de comprar. Así que eso también estaría bueno a los efectos de inversores también. Más que nada, ese es el proyecto. Bienvenidos los tres. Vamos entonces en este momento a recibir, si les parece, a nuestro primer participante. El señor es Adrián Troviano de ACIER Mendoza. Adrián, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Te podés poner por aquí. Y tendrás, Adrián, el desafío de convencer a nuestro jurado de que tu idea es la mejor. Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? 60 segundos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Adrián Troviano, soy ingeniero civil, recibido de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos dedicamos al servicio de corte y doblado y armado de barra de acero para la construcción. Fabricamos columna, tabiques, vigas, listas para hacer hormigonada en obra. Con este proceso aceleramos los procesos constructivos, lo cual le damos una propuesta de valor a nuestros clientes, que es tanto como cero desperdicio, colaborando un poquito con el medio ambiente y también el tema, vuelvo a ser reiterativo, la aceleración de procesos constructivos. Ese es el proyecto en sí que tengo. Básicamente, perfecto. Muchas gracias por tu exposición. Y ahora, las preguntas del jurado. Empezamos con Lorenzo. Adrián, bienvenido. Muy interesante el proyecto que estás planteando. Te quería consultar, si fuese yo una empresa que va a contratar tus servicios, me comentaras un poquito cuál es el ahorro en términos económicos que tendría por hacer el doblado en otro lugar que no se en obra. Bien. Las ventajas. Perfecto. Bueno, los beneficios son amplios. Voy a tratar de ser un poco reducido. Como decía recién, tenemos el primero que es cero desperdicio. También el tema de, al ser nosotros una planta, industrializamos el producto, lo cual podemos bajar los costos. Otra manera que tenemos el tema de jornales, que por ahí son jornales en obras que se pierden mucho, lo cual es, bueno, acá ya se paga un producto, lo cual se paga por kilo y ya tenemos un precio conocido. Esa sería la importancia. Y la otra es el tema de ir entregando con entregas pactadas. Eso es un beneficio muy grande a los efectos de poder cumplir los tiempos en obra. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. El proyecto que acabamos de ver se trata de Adrián Troviano. Su proyecto se llama Acier Mendoza y consiste en la fabricación de barras de acero, de corte y doblado de acero, para favorecer a la construcción, sobre todo de viviendas aquí en Mendoza y en el país. Él recalca como uno de los beneficios la reducción de costos, la reducción de tiempo en la construcción, también la reducción de accidentes laborales, que son puntos muy importantes a tener en cuenta. Veremos si el jurado lo valora y qué decide. En el próximo bloque vamos a escuchar y a ver el próximo proyecto muy interesante también, que se trata de Hyokin. Él va a presentar un dispositivo de aislamiento sísmico tan bien pensado y trabajado hace seis años para las construcciones cuando se está construyendo una vivienda o un edificio. Ahora sí, voy a recordarte. Podés ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y conocer todas las ideas y los proyectos que se están emitiendo para apoyar, para elegir, para invertir, ¿por qué no? O para asociarte también. Nota final para Gustavo, un 8. Por lo tanto, si las matemáticas no me engañan, el ganador es el señor Adrián Troviano. Muchas gracias, un aplauso. Un placer tenerlo de estar acá. Muchas gracias por todo. Realmente, muy buenos proyectos los dos, así que les agradecemos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Adelante, muchachos. Adelante. La verdad que estoy muy contento de haber obtenido el primer puesto en este caso. La verdad que tengo que felicitar al otro emprendedor que tiene muy buen proyecto también. Así que, pero bueno, pilas para adelante y muchas gracias por haberme elegido ganador. Estos emprendedores participaron en Tu Mejor Idea. Uno de ellos será el ganador de 500.000 pesos. Uno de ellos será el ganador de 500.000 pesos. Uno de ellos será el ganador de 500.000 pesos. Muchas gracias.